¿Cómo nos vamos a defender a Córdoba? Vamos a defender a Córdoba. Vamos a defender las obras que se hicieron, las que están, las que vemos, las que disfrutamos. Vamos a defender a Córdoba. Vamos a defender el progreso, el avance que se siente día a día. Vamos a defender lo que nos une. Vamos a defender lo que nos hace bien. ¡Vamos a defender lo nuestro! Vamos a defender a Córdoba. Vamos a defender a Córdoba. Los cordobeses de la capital, vamos a defender a Córdoba. Córdoba somos todos. Y por eso llegamos hasta acá. Porque la defendiste vos. Porque la defendemos entre todos. Hoy más que nunca, si defendés a Córdoba, Córdoba no para.